Bueno, Santiago, un remate muy, pero muy ágil y con elecciones en todos los corrales. Me parece que colmó las expectativas de ustedes. Sí, sí, la verdad que muy contentos. Es este... bueno, es el resultado de muchísimo trabajo, que muchas veces no se ven en la agilidad o en los precios. Pero Rauch es una plaza muy exigente, que te pasa la factura. Cuando no traes bueno, te pasa la factura, cosa que es una vara muy alta la que hay que poder pasar para vender bien acá en Rauch. Y bueno, nosotros estamos trabajando desde hace muchos años tratando de no dispersar el tipo de animal que gusta en Rauch y que anda bien acá en la zona. Y apostamos a que de a poquito vamos a lograr consolidar esto que vieron hoy. Una buena torada. Toros cuenqueros que se adaptan a Rauch y a toda la zona. Así es, así es. Sí, sí. Y ahora respaldados por datos genómicos y con muchísimo trabajo atrás en datos. Ustedes no saben, no se dan ni idea de las horas de escritorio y de datos y de obsesión que hay dentro de esto. Y todo eso se refleja en que la gente que nos va conociendo sabe que lo que lleva es lo que está escrito y lo que ve. Y más que nada, sobre todo, estudio de ir mejorando día a día, ¿no? Bueno, eso sí. Yo siempre digo, escucharse con mis hermanos, nos da una bofetada la actividad porque encontramos animales que creemos que sabemos y no sabemos nada. Estamos aprendiendo todos los años. La verdad que aparece de una vaquita que no te dice nada y te muestra el mejor todo del año. Y bueno, ahí estamos, trabajando ahora con el genotipado para ver si podemos encontrar lo que no sabemos ver por deficiencia de uno, por desconocimiento, que los datos que nos arriman, que son datos imposibles de fraguar. O sea, viene de Estados Unidos, ellos no saben absolutamente qué están mirando y estamos muy, muy contentos de la coincidencia que hay entre los datos fenotípicos que nosotros estamos tomando, los datos genotípicos que llegan desde eso. Eso es lo que nos ayuda como herramienta a poder seguir avanzando en el tipo de animal que necesita el criador en la cuenca del salario.